Hola a todas, bienvenidas a mi canal, espero se encuentren muy bien, si son nuevas por aquí mi nombre es Jackie les invito a que se suscriban y sean parte de esta comunidad tan bonita y para las que siempre están aquí conmigo, muchísimas gracias por todo tu apoyo y por todo tu cariño como pueden ver el título, hoy les voy a estar mostrando un haul de maquillaje o un poquito variado más bien dicho, así que si les gustaría ver lo que estuve comprando pues les invito a que se pongan muy cómodas o les acompañe a hacer cualquier cosita en su casa tengo que confesar que estoy un poquito adicta a comprar en TikTok Shop yo sé que necesito parar de comprar en Tikitiki, pero no puedo bonitas, no puedo así que me apareció ahí una oferta y me salió como 7 dólares este set que se me hizo súper lindo para ir al gimnasio, vean qué hermoso está es un top para el gimnasio y me gustó el colorcito como azulito celeste aunque la cámara siento que se ve morado, pero no, no es morado, es como azulito y trae su faldita Chor, me encanta, lo estuve agarrando en size mediano porque el size small como que me aprieta y no me gusta que me apriete de las piernas y pues trae su Chorcito, vean, súper lindo y me salió bien baratillo porque había un cupón y eso así que lo siguiente que estuve comprando fueron estos productos también de Tikitoki, de Cakes Body y básicamente estos son unas pezoneras o unos cubrepesón o como se digan no los tengo aquí porque ya los he estado utilizando y estaban secándose y vienen en una bolsita así bien bonita, rosadita y son de este tamaño, vean, son de este tamaño ahorita les voy a estar apareciendo una imagen acá, pero sí son de este tamaño y tengo que decirles que son lo mejor, por ejemplo, si a vos te harta que se te caiga lo que son los voladitos que traen acá, los pads que traen los sport bras o lo que sea si no te gusta, mira, estos de verdad es que son excelentes porque te cubren muy bien y no se notan feos, fíjense que yo encargué unas Denshi In y no me gustaron porque me los puse y se miraba ahí todo feo, estos no y sinceramente yo pensé que sí se iban a ver y que no iban a funcionar y que era mentira, pero fíjense que no, tengo que decirles que son muy muy buenos si les gusta utilizarlos, los pueden utilizar para el gimnasio, para cualquier ocasión estos súper súper recomendados, si los miran por ahí, asegúrense que sean los originales porque siempre sacan copias, pero buenísimo, bonitas, son caros, pero valen totalmente la pena y ahí mismo también estuve comprando estos zapatos, que yo no sé para qué los compré pero es que la verdad es que me gustaron muchísimo, me encantó más que nada el taconcito así el color, a mí me encantan los zapatos que son así, son puntuditos, me encantan cuando están así porque yo soy chiquita, chaparrita, entonces cuando me pongo así es lo que me veo más alta según yo, ¿verdad? y me encanta el tacón porque no está súper alto, me encanta que es burgundy, súper hermoso este zapato tacón y son bastante cómodos, me gustan bastante y pues los pedí en size 6 y me quedaron bastante bien un poquito grandes, pero todo bien como dicen el siguiente par de zapatos que les quiero mostrar, este lo estuve comprando en Target online porque los andaba buscando en la tienda y no los encontré, así que me fui online y los estoy encontrando y son estos de la compañía A New Day y vean qué hermosos, taconcitos, me encanta obviamente el tacón, todo me encanta puntiaguditos, como me encanta, me encanta que son transparentes de esta área de acá y siento que con cualquier cosa que te pongas se te van a ver hermosos por ejemplo, no sabes qué ponerte, estos, siento yo, están súper bonitos tal vez ya no están tanto de moda, pero a mí no me importa porque la verdad es que yo no sigo modas bonitas yo me pongo lo que yo quiero cuando yo quiero y si me gusta me lo pongo y si no, pues no y si vean, estos me encantaron y la verdad es que la compañía A New Day de Memory Foam de Target esta compañía la encuentran en Target, la verdad es que es muy buena y el precio está bastante bien, salió $35 dólares, pero esos estaban en descuento online donde salieron a menos y me encantaron ahora voy a pasar a un PR Package que me estuve enviando Pixi Bonitas por sus 25 años vean qué hermosa cajita que me estuve enviando cuando yo levanté este paquete estaba súper pesado, dije yo, ¿qué es esto? y pues vean, es esta cajita que está súper hermosa de acrílico y la abres y pues tiene una notita acá que dice, este, por sus 25 años está celebrando ella y pues vean, está que dice mi nombre Jacqueline Glow Tonic y pues este es un producto que yo utilizo bastante lo único que es un poquito fuerte para mi piel sensible así que lo utilizo de vez en cuando, pero muy buen producto y saben qué, ya ven que estoy con eso de hacer historias quiero hacer una historia de Pixi Beauty para ver todos sus comienzos y todo eso porque obviamente está cumpliendo 25 años y pues se me hace como que interesante voy a estar haciendo mis anotaciones y mi búsqueda para saber un poquito más de esta compañía porque se me hace muy interesante y pues sí, 25 años, muchas felicidades a Pixi y pues muchísimas gracias por enviarme esta hermosa cajita les cuento que bastante de mis lápices de los labios se me están como que secando así que necesitaba comprarme unos que fueran económicos y pues me estuve comprando los de Colourpop el que traigo ahora puesto así por todos mis labios es este y este es el So Juicy y este es en la tonalidad, ya les digo Slay y me encantó les voy a estar haciendo un pequeño swatch aquí para que vean este es el tono Slay y huelen un poquito a menta y sí que cuando te los pones según te ayuda a que tus labios se hinchen la verdad es que no he notado mucho que se me hinche mis labios pero si sientes como esa sensación como mentolada que no mucho me gusta yo los compré porque miren un video que están muy buenos y dije necesito tenerlos en mi colección ya que son cremositos y los otros que tenía de esta compañía ya se me están secando los de NYX todos los tengo secos así que dije necesito comprarme nuevos que sean baratillos y pues tenía la promoción ahí en Ulta y pues decidí comprármelos este que les voy a estar compartiendo se llama ETA o ET ay no sé este está nuevo este no lo he usado y vean está el colorcito están haciendo swatch son parecidos pero no son iguales ok son hermanos no son gemelos el tercero que les voy a estar mostrando este ya lo utilicé miren ya no sé si trae mucho producto vean trae bastantito producto siento que está suficiente ojalá que no se me vayan a arruinar pero vean aquí está este otro color que está un poquito más claro vean ahí está este es el otro swatch por acá les voy a poner el nombre porque la verdad no lo encuentro en la cajita y después estuve comprando este que se llama Group Chat Group Chat voy a estar haciendo el swatch de este otro todos son parecidos pero son de ese tipo de labiales que a mí en lo personal lip liners que a mí me gusta porque ustedes saben que a mí me encanta utilizar labiales así como el que ando ahora puesto este no lo he usado tampoco pero todos son color carnita ya el último se llama Wet's Wood que este es como un poquito más pálido o rosadito diría yo como un subtono más rosadito este no sé por qué se ve blanco si ven ahí está este y aquí están todos los delineadores son los Plumping Lip Liner So Juicy de Colourpop me encantan la verdad son muy buenos y la verdad es que los he estado utilizando las veces que me he maquillado lo he utilizado y me han encantado y pues todos se parecen pero no son iguales y siento que están perfectos para mí que me encanta ese tipo de de delineados para los labios después bonitas estuvo lanzando Hourglass sus paletas de holidays y pues yo la verdad es que este año dije este año si me las voy a comprar porque los otros años siempre solamente me había agarrado una o ya cuando estaban en descuento el año pasado se me fue una que yo de verdad si quería y dije este año no me va a pasar eso ok no me va a pasar eso voy a guardar mis puntos de Ulta y cuando los tengan en Ulta los voy a comprar y eso fue lo que hice bonitas así que utilicé mis puntos que tenía en Ulta y me las estuve comprando les voy a estar mostrando creo que esta primero y esta es la Ambient Hourglass Lighting Edit Unlock Evil Eye este es el Evil Eye vean el empaque que hermoso esto fue hecho en Italia bonitas vean Hourglass el empaque y me encanta el empaque y pues yo quería estas paletas vienen muy bien empaquetadito y vean trae lo que es esto se lo vamos a quitar acá con ustedes que emoción y vean este es el Evil Eye Palette Hourglass siempre lanza su Holiday Collection y vean esto fue lo que lanzó este año me encantó el empaque y cuando lo abres trae un hermoso espejo vean el espejo bastante grande y vean ahí están los colores vean que lindos colores bueno no sé si por la luz los pueden ver un poquito como opacos pero en la vida real están como un poquito más vivos los colorcitos haciendo swatch aunque yo no quería qué bonitas veces es un polvo que es para sellar tu maquillaje este es un rubor iluminador y este es un rubor todos son como horneados y este si no me equivoco es un como polvito iluminador están haciendo swatch aquí en mi mano este es el polvo este es el rubor iluminador este es otro rubor y este es el como el iluminador el colorcito con ahí está obviamente que son productos horneados o no son como que mucha pigmentación en sí pero pues si la dan bonita si la dan cuando ya te lo aplicas en tu rostro es otra cosa hermosa y ahora les voy a estar haciendo swatch a este que es como un anaranjado y el bronceador vean ahí está estoy haciendo swatch aquí estoy haciendo swatch acá este es el el como orange y este es el bronce vean este es el bronce y estos son los productos de hourglass me encantan yo sé que no swatchean muy bien que se digan bonitas pero ya en el rostro son increíbles a mí en lo personal sí me encanta esta fórmula y la segunda fue esta que es del dragón vean esta es del dragón ambient unlocked palette face palette y vean el empaque súper lindo y esta también está hecha en Italia también cuando lo abres aquí voy a abrirla con ustedes me encanta esa sensación de quitar productos nuevos y vean qué hermoso el empaque es un dragón y obviamente igual que la otra lo abres y traes un espejito y trae estos colores de acá que la verdad sí están bastante claritos siento yo que sí los voy a poder utilizar me hizo muy bonito el empaque y pues me encanta coleccionar lo que son estos productos aunque esta paleta la verdad no entendí por qué pusieron dos polvos para sellarte un maquillaje la verdad es como que no entendí pero bueno este es el polvito y creo que este me va a ir muy bien como para sellar mi corrector vean este color bien hermoso y este es otro polvito como les digo pusieron dos polvitos no entendí como dice la divasa no entendí porque pusieron dos polvos y se parecen bastante y después está el rubor el bronceador y sí está el iluminador que se mira bellísimo vean el ruborcito este está precioso vean me encanta este rubor el bronzer también le voy a dar bastante uso y el iluminador vean bello bello bellísimo me encanta lo único que hubiese deseado que en vez de poner dos polvos en esta paleta hubiesen puesto otro rubor o no sé otro iluminador no sé como que no me gustó mucho pero el empaque yo quería que el empaque fuera el empaque fue por más que lo compré y pues la otra paleta que es para pieles más oscuras sí la pienso comprar también pero ya que esté en descuento porque nada más están en las dos que me urgían por decirlo así y pues sí ya quiero empezar a utilizarlo lo siguiente que les voy a estar mostrando es una compra que hice en Amazon yo sé que nunca les comparto lo que compro en Amazon pero sí me encanta comprar en Amazon y les cuento que se me había terminado mi acetona puro de 100% y este es de la compañía Eternals y vean este es el bote más grande que ellos venden y pues a mí me encanta bonitas porque yo me hago las uñas me pongo uñas postizas de engen y todo eso y este es el único que siento que me ha ayudado bastante me ayuda bastante a remover todo ese nail polish o esa postiza ese es muy muy bueno y por ejemplo hoy me pinté las uñas así como con esmalte regular ese en un 2x3 se te lo quita y me encanta ya después estuve comprando este producto que es de la compañía Aquafort y este lo compré porque yo sigo a Martín en el canal de Martín y él recomendó este producto aplicarlo como en tus parchecitos donde tengas mucha resequedad por ejemplo yo ustedes saben que yo sufro de acné así que a veces se me alborota y pues a veces este tengo bien reseca esa área y también utilizo este retinol y todas esas cosas entonces como que mi piel a veces si está como que bien reseca entonces dice él que cuando te vas a maquillar que te apliques un poquito antes dejar que se seque que se absorba y después tu maquillaje pues se va a ver muy bien y tengo que decir que 100% recomendado este producto porque te ayuda muchísimo con lo que son los parchecitos resecos de tu piel y también te lo puedes poner en cualquier lado por ejemplo en los labios en el rostro en los codos es que no me acuerdo cuánto me costó pero no fue mucho la verdad y pues este lo voy a tener para siempre como dice después este también Martín estuvo recomendando esta crema para la noche bonitas ya que se me está terminando todos mis productos para la piel decidí comprarme esta la verdad es que yo tenía miedo porque dije ay no me va a brotar el acné este no quiero este que voy a hacer pero este estuve leyendo y averiguando y este dicen muchos dermatólogos recomiendan esta para la piel reseca y pues esta que está hecha en Germany es la que es buena la que está hecha aquí en Estados Unidos dicen que no sirve así que no la compren y pues me compré mi cremita Nivea vamos a empezar a utilizar para ver qué beneficio hace y pues si ya no voy a estar comprando mis cremas tan caras bonitas voy a estar probando esto a ver si me ayuda este con las arruguitas y con mi piel tan tan sensible y tan problemática que tengo así que esta fue mi comprita que estuve realizando en Amazon les cuento que me agarró la locura y me suscribí otra vez a Ipsy quien se acuerda de Ipsy yo tenía uff añales de no de no agarrar Ipsy estaba con Boxycharm y pues ustedes saben que envían productos grandes y toda esa cuestión y dije bueno vamos a darle la chance a Ipsy ya que me gustan los productos así pequeñitos y pues dije me voy a suscribir este mes para ver qué me mandan y pues esta es la bolsita que recibí en este mes de octubre me encantó la bolsita la verdad súper linda y pues este tiene un zipper y pues me enviaron creo que cinco cositas lo primero que me estuvieron enviando fue este lip gloss y pues me encanta que son en tamaño pequeño yo sé que antes me gustaba Boxycharm porque venían productos grandes ahora quiero estoy suscrita a Ipsy porque quiero productos chiquitos quién me entiende lo segundo que me venía en esta bolsita es este removedor de maquillaje de la compañía Babe algo así y pues vamos a ver bonitas hoy lo voy a estar utilizando con este maquillaje que traigo puesto y es como una lechita básicamente bien no sé no lo he abierto como dicen y vamos a probarlo ahorita como les digo hoy lo voy a usar hoy lo voy a usar y vean ahí está según este es del maquillante tiene un aroma muy bonito y pues dice un es un oil make up pero según es un aceite pero si si está si está ligocito si está ligocito este es el lip gloss que me mandaron ellos huele rico miren aquí está huele delicioso este gloss me encantó le voy a poner lindo ven te da ese pop de color ese pop de color ese pop de gloss vean súper brillosito como que me revivió mi labial me encantó miren este es de la compañía T.Y.S. Beauty y bueno lo segundo que me venía pues le digo que es este producto de la compañía Ode Babe vean súper lindo y este el otro producto que me venía fue este que es una loción o un body lotion para el cuerpo según y pues no no lo he abierto como les digo ahorita estoy abriendo todo con ustedes ay huele rico me encanta me encanta vamos a echármelo huele muy delicioso oh my goodness me encantó me encantó como huele este es de la compañía Hey Honey dice Love Your Body She Butter and Honey Body Lotion para piel radiante y vean ahí está y ya me lo puse y me encantó el aroma tiene un aroma como a fruta delicioso me encantó este producto de esta compañía de Hey Honey me gustó lo siguiente que me estuvieron enviando fue esta compañía de Tarte y estas son las Lights Camera Lashes esta ya la he probado y la verdad es que no mucho me gusta porque no es contra el agua y si que se pesan bonitas pero no me sostiene el rizo y pues ustedes saben que a mí no me gusta que no me sostenga el rizo y ya por último de esta bolsita Yvesi me estuve enviando esta brochita que siento que lo que más extraño de tener una Boxy Charm o de estas bolsitas son las brochitas que me enviaban porque esta es de la compañía Wig Me y vean el mango de la brocha súper linda y me encanta me encanta la brochita súper suavecita perfecta para mí me encantó este fue mi producto favorito de toda la bolsita porque me encantan las brochitas me encantan me encantan pero tengo que decir que la crema me gustó bastante porque tiene un aroma muy delicioso y el gloss también súper lindo y bueno esto fue lo que me enviaron en el mes de octubre vamos a ver en el mes de noviembre que me envían así que próximamente les voy a estar compartiendo lo que me llegue y ya casi para terminar bonitas les voy a estar mostrando un producto que me tiene súper emocionada porque tengo como dos años haciendo esto que son los calendarios este aviento para diciembre estuve consiguiendo uno de Makeup Revolution vean what ay si niña porque fíjense que estuve buscando y unos de 200 dólares 400 dólares uno de Chanel de de 3 mil dólares están locos yo nada más quiero un poquitillo ok para divertirme no necesito gastar miles de dólares o un montón de dinero y pues este de Revolun este de Revolun este de Makeup Revolution se me hizo perfecto porque no estaba tan caro y pues ustedes saben que si quieren hacer los calendarios de Adviento tienen que agarrarlos como en Octubre Noviembre porque ya en Diciembre ya no van a encontrar así que si ustedes quieren su calendario de Adviento bonitas búsquenlo ya este Target tiene calendarios de Adviento creo que los ponen para fines de este mes y este que más Wet n Wild tiene también este su calendario de Adviento varias compañías ponen su calendario de Adviento así que yo quería probar este año este que de hecho no miré nada y ahorita que lo abrí traía todos los productos y yo como que yo no quiero saber qué es quiero que sea sorpresa entonces la tapé aquí para que no saber cuáles son los productos y decidí irme por Makeup Revolution porque yo casi no tengo productos de esta compañía bonitas o Revolution porque no tengo de esta compañía así que estoy súper emocionada de este de ver qué es lo que hay y les enseño que viene así son 24 días que emoción me da porque como les digo yo no tengo casi nada de estos productos yo no tengo este casi nada de esta compañía así que me da mucha ilusión bonitas tener este calendario de Adviento así que si ustedes quieren su calendario de Adviento bonitas pónganse a buscarlo ya a mí se me hace súper lindo abrir un paquetito como que un regalito todos los días es como que yes a ver qué tal me va con esa la verdad es que no miré qué productos tiene porque traté la manera de hacerme del ojo pacho como dicen y no ver lo que tenía así que vamos a ver qué es lo que trae a ver si me gusta y como les digo de Makeup Revolution casi no tengo nada de maquillaje así que se me hizo como que perfecto pero les quería compartir un perfume que estuve comprando que es de la compañía John Paul Goutier Goutier y me encanta el empaque que viene siempre vienen acá y pues el perfume venía acá bonitas y se los voy a estar presentando a continuación es esta hermosura de acá me encantan los empaques de esta compañía porque siempre son como bien así como bien hermosos y quiero decirles que ese perfume lo compré porque me vino en un sample y me encantan son tan duraderos estos perfumes bonitas si a ustedes les gustan los perfumes así como dulcecitos elegantes riquísimos frescos les recomiendo este y también como para una cita romántica lo que sea este también que está en la misma compañía como les digo como que esta compañía siempre saca así como la silueta y me encanta me fascinan los perfumes y este lo estuve agarrando ya tiene tiempo que lo agarré y me encanta este perfume huele huele bonitas me encanta dura bastante y en esta ocasión pues también tenían un regalito bonitas y ustedes saben que ahí me gusta describir las fragancias como para qué temporada y siento que este perfume es perfecto para ahorita el otoño porque es dulce pero en sí siento que saben es como para cualquier ocasión saben para cualquier ocasión este perfume va a estar delicioso y pues me encantó y por eso me compré la botella más grande que puede existir y en esta ocasión también venía un regalito venía esta bolsita y también venía la cremita la cremita de esa misma compañía vean así viene y este y huele delicioso igual que la que el perfume vean riquísimo si ustedes no tienen ningún perfume de esta compañía necesitan ir a Ulta o a Sephora o a Macy's y olerla porque siento que es una fragancia tan deliciosa sofisticada dulcecita y lo que más me encanta es que me dura muchísimo bonitas y bueno esta es la Jean Paul Gaultier la Belle que es la que les mostré que ya tengo acá es que me encanta es muy muy bueno y también viene este que es para el hombre que es el Elixir de hecho mi esposa le iba a regalar este pero a las finales me fui por otro para su cumpleaños le iba a regalar este pero le compré otro pero sí digo estos huelen delicioso las fragancias para caballeros son deliciosas también y pues me regalaron esta bolsita bonitas vean para meter chuncherito ustedes ya saben que a mí me encantan estas bolsitas ando haciendo mis tanatillos por todos lados aquí en mi cuartito siempre le ando echando cosas ya sea mis pentaguñas mis brochas maquillaje que ando coleccionando según yo y siempre me encantan estas bolsitas o también me gusta ponerlas en mis carteras más grandes para cualquier cosa ustedes ya saben esto fue todo espero que les haya gustado este video de mis compritas acumuladas de este mes de octubre espero que les haya gustado si fue así me regalen su like suscríbanse si aún no lo hacen y no olviden seguirme por mis redes sociales yo me despido las quiero un montón les mando muchos besitos con mielita y nos vemos hasta la próxima bye bye chau